Jueves de entrenamiento vespertino en Tigres porque el equipo a las 7 de la tarde, un poquito más tarde, bajó a la cancha del estadio universitario y con el tema del día obviamente que es lo que compete a todos Sebastián Córdoba, quien vino estuvo aquí en la práctica, obviamente no entrenó a la par de sus compañeros, sí hizo rehabilitación, empezó con la rehabilitación este miércoles, viajó hacia Los Ángeles, el jueves regresó, más o menos 12 y media, 12 y 40, aterrizó el vuelo proveniente de Tijuana, hizo obviamente de Los Ángeles a Tijuana en carro, dirigida de Tijuana a Monterrey en avión, 12 y 40, habló el futbolista, dijo tengo pubalgia, confirmó la lesión y bueno, será cuestión de esperar el parte médico de Tigres para determinar el tiempo de recuperación, pero la idea obviamente es también saber si se va a operar o no el futbolista, ¿por qué? porque cambia el tiempo de recuperación si pasa por el quirófano, aunque adelanto la idea del cuerpo técnico y del club que maneja el club en sí, es que el futbolista no se opere, haga tratamiento y obviamente ya empezar la recuperación. Para tenerlo, veremos si en tres, en cuatro semanas, obviamente que se pierde el debut, yo creo que también podría perderse los tres partidos de liga y a ver si llega a la Leeds Cup, estamos a un mes que arranque ese torneo. Así que así es la información, el viernes ya tendremos un panorama claro, no solo del tema Córdoba, sino también del equipo, a ver si repite los que jugaron en el campeón de campeones o mete algún cambio Robert Dante Siboldi. ¡Gracias!